¡Adentro! Desbordándote el alma, llegar en coplas a tu corazón, desbordándote el alma, quiero perderme de loca pasión, enredado en tus manos, en el misterio que enciende tu ser, y en la miel de tus labios, y en el misterio que enciende tu ser, y en la miel de tus labios, y sembrar en tu piel de ilusión, un sendero, donde volvemos camino al amor, sepultando recuerdos, y contemplar una nueva ilusión, de un amor verdadero. ¡Adentro! Quiero que sepas que sos del jardín la flor más predilecta, y entre mis sueños la bella ilusión que deshace mis penas. Y entre mis sueños la bella ilusión que deshace mis penas. Quiero encenderme de fuego, y llegar en tus noches en celo. Ser la caricia que sacie tu sed, alopando tu cuerpo. Ser la caricia que sacie tu sed, alopando tu cuerpo. Y sembrar en tu piel de ilusión, un sendero, donde volvemos camino al amor, sepultando recuerdos, y contemplar una nueva ilusión, de un amor verdadero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!